En la silla palma No me nacen tantas flores Yo me vine a Rosemilla la mía Y la mía es la dueña de mis amores O la la y o la la O la la y o la la Orale, 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 orale Orale, 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 or Y se la llevó, vino la ambulancia Y se la llevó por cantería, Cristino Y se la llevó, ay yo no sé, se vino Tú sí sabes A ver, hermano ¡En los pelos! ¡Ales Roda! ¡Ales Roda! Yo tenía una hembra llamada Zoraida Yo tenía una hembra llamada Zoraida Y la conseguí en Gatillo Palma Y la conseguí en Gatillo Palma Y la conseguí en Gatillo Palma ¡Buenos días! 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 Para que lo guste, Guillermo Y este es Marilones 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 Y este es Marilones